En este capítulo tenemos tres secciones. Sección número uno, Dios y Abraham, versículos uno al catorce. Dios cambia el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, para Abraham, que significa padre de una multitud. Junto con el nuevo nombre, Dios le da un nuevo encargo a Abraham, como señal de alianza. Circuncidarse y hacer lo mismo con todos los hombres de su casa y con todos los niños que cumplan ocho días de vida. Y junto con el encargo hay una penalidad. Los hombres que se nieguen a hacer la circuncisión serán excluidos de los israelitas. Sección número dos, Dios y Sarai, versículos 15 a 19. Así como lo hizo con Abraham, Dios cambia el nombre de Sarai, que significa mi princesa, para Sara, que significa princesa, pero en el sentido de princesa para todos. Junto con el cambio del nombre, vino la promesa de que vencerá la esterilidad y se convertirá en madre de naciones. Sección número tres, Dios e Ismael, de los versículos 20 a 27. Dios le dice a Abraham que Ismael se convertirá en el ancestro de doce príncipes y de una gran nación. El texto también nos informa que a los 99 años, Abraham se circuncidó e hizo lo mismo con el niño Ismael, que tenía 13 años, y con todos los hombres de su casa. Yo quiero enfatizar de la lectura de hoy tres ideas muy importantes que están en el versículo número uno. Primera idea, yo soy el Dios Todopoderoso. Estando ahora listo para renovar su promesa a Abraham, Dios percibió que Abraham era un poco escéptico. Por esta razón, Dios se presentó como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, para quien nada sería imposible, por más difícil que pareciera a los hombres. Segunda idea, anda en mi presencia. El original hebreo dice, anda delante de mí. Durante 13 años, Abraham no había andado completamente delante de Dios. De ahí la orden para que lo hiciera. Abraham debería andar como si estuviera en la propia presencia del Dios Todopoderoso, consciente de la inspección divina y atento a su aprobación. Él no debería andar atrás de él como si estuviera concentrado en sus propias fallas y deseoso de evitar ser observado. Debería andar delante de Dios. Y la tercera idea es, sé perfecto. Tal vez esta exhortación sugería que la vida pasada de Abraham no había sido completamente irreprochable. Dios deseaba que Abraham comprendiera que la realización completa de la promesa divina exigía que él estuviera a la altura del exaltado patrón divino de pureza y santidad. Abraham fue llamado a una experiencia de vida más elevada de todo lo que había vivido hasta entonces. Entonces, estas mismas promesas y desafíos son para nosotros hoy. Nada es imposible para Dios. Necesitamos caminar como estando en la presencia de Dios. Nuestro Padre Celestial quiere que tengamos un estilo de vida elevado conforme a sus expectativas. Yo sé que esto es demasiado para nosotros. Por eso, necesitamos de la ayuda y del poder de Dios. Y Dios quiere estar a tu lado para que todo eso sea posible. Bendiciones.